Y que den al personal retirado forzosamente lo que les corresponde, como la ley dice. Decenas de policías mayores de 60 años, afectados por el decreto legislativo que los obliga a retirarse, llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación del acuerdo, al considerar que no han tenido un retiro digno. El grupo de agentes policiales pidió ser atendido por una comisión de la Asamblea para entablar un diálogo sobre la situación de los elementos retirados. El 11 de mayo de este año, la Asamblea Legislativa aprobó con 76 votos a favor la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública para el personal mayor de 60 años. Un día después, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó en una entrevista televisiva que 3.000 personas de la PNC y de la Academia Nacional de Seguridad Pública estarían siendo sometidas al retiro forzado, el cual contribuiría al ascenso de más de 4.000 empleados de la PNC y ANSP. Al finalizar la concentración, una comisión legislativa recibió a los manifestantes. Con imágenes e información de Laura Jordán, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.